Hola mis amigos, aquí estamos en la bella ciudad de Long Beach Bueno, venimos a hacer una toma Ya he hecho una toma aquí antes Pero hoy lo vamos a hacer diferente Aquí estamos cerca del Queen Mary Como ustedes pueden apreciar Hay un crucero también Vamos a ver si nos permite el área elevar el drum Ya que quedan unas vistas bastante bonitas aquí Aquí es el Queen Mary El área del Queen Mary donde yo estoy ubicado ahorita El 710 Este es el 710 Sur Otro camino amigos Así que vean nuestro video Espero que les guste ¡Gracias! 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 Bueno amiguitos, después vamos a hacer unas grabaciones aéreas Este, aquí en esta bella, este bella bahía, una bahía que hay aquí Lo que pueden ver ustedes atrás de mí Espero que les guste el video Ahí estamos para la próxima amiguitos, bendiciones Espero que estén pasando bien Y que este corte video te haya gustado Así que desde aquí de la ciudad de Long Beach Nos despedimos Hasta la próxima, bendiciones a todos Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!